Oh, Papá Enoa, mucho tiempo atrás Fundo las bases de todo lo que creemos hoy Cuéntanos la historia del vino y el pan Guas que suceda como mamá no sabía contar Magnífico orador, hablando todo el tiempo no es para Liso no te quejes más, dijo el profeta Busca tu estrella, abre tu corazón cada día más La vida es más fácil, ya lo verás Limpia tu alma antes de envejecer El tiempo no te va a esperar Limpia tu alma antes de envejecer El tiempo no espera jamás Y que si Papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía Ya no tendría su razón Oh, Papá Enoa, por donde es el camino correcto Déjame llevar también, tú siempre dices, escuchen bien Domingo es día de oración y eso debes hacer Oh, Papá Enoa, marco las reglas para construir Y ama a tu madre a tu padre Ey, no abuses la amistad Ey, no abuses la amistad ni lastimes Irás al cielo también Limpia tu alma antes de envejecer El tiempo no te va a esperar Limpia tu alma antes de envejecer El tiempo no espera jamás Y que si Papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía Nada tendría su razón Y que si Papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía Nada tendría su razón Ey, oh, ey, oh, ey Break it down, break it down Break it down, break it down like this Ey, oh, ey, oh, ey, oh Yeah You must die Y que si Papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía Nada tendría su razón Y que si Papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía Nada tendría su razón Que si Papá Enoa nos glía Y que se acercaba Si papá Enoa nos mentía Cuentos son niños para mantener la fe Cuentos son niños para mantener la fe